Segunda Guerra Mundial a todo color, y que tal un chorro de tiempo. Entonces, ahí están, es un tanto así de películas. Ah, no, ¿no las bajas del disco todavía? Yo soy todavía de los de la vieja usanza, ahí tengo mis películas guardadas, y mi reproductor. Entonces, ya le calculé como cuarenta y tantas horas. Mis hijos me dicen, pero todavía faltan las series de Marvel, porque paralelas a las películas... Hay series. Hay series que salieron de los agentes Marvel, y de cómo se formó S.H.I.E.L.D. y cosas así. Le digo, miren, no me emboten la cabeza. Yo a mí no con esto y ya luego a lo mejor veo las series. Pero ahorita me voy a aventar toda la tira de películas. Y la que vi ayer, antier, vi El Guasón. Al fin la pude ver ayer. Peliculón. Muy buena. Hay gente que dice que se deprime, hay gente que dice que no la aguanta. Hay gente que dice que es muy violenta. Pero pues es la vida. La vida reflejada en una película. Digo, muchos hemos tenido la suerte o la fortuna de tener una familia o crecer en una familia. Pero hay algunos otros que cuando ves su agresividad o su manera de ser tan ruda, rascas un poquito en su pasado y te encuentras situaciones como en esa película, ¿no? Sí, al final de cuentas hoy con redes sociales y todo lo que es la... Pues los mismos que estamos expuestos, hoy nos enteramos de muchas cosas que antes solamente en libros. Lo que alguien de México te venía, no, es que ya hay un que agarraron y que era multi-asesino y cosas que decías. No solamente en los libros, ¿no? Yo tengo el caso que no es mío, pero este es un caso psicológico que tuvo la OPAE por ese tiempo cuando iba a la prepa. Este, como un niño muy grave de un niño que psicológicamente tenía un problema muy grave. Y empezó con... 22 años, por decirlo, con un gusto. Y este, un niño de 8 años que... Y de ahí, en Pajete, todo lo que... Hasta cuando cumplió 12, como que todo lo que tenía en su cabeza. De cuatro años todo lo que puede pasar en su mente, ¿no? Entonces, este... Fue un tema porque el maestro que le daba psicología, se le puede practicar, por eso es muy confidencial, porque lo tenemos así, pero es algo que dices, ¿no? O sea, no puede ver en la cabeza. Y yo que se hablaré con todos los psicólogos, pues ellos no pueden decir realmente lo que les pasa, Escribían a la mente de cualquier... Esto es tan complicado, ¿no? Y así con este cuate que medio trataron de dar a entender. Pero la neta sí, pues es... Muy cruda la película. Pero es una parte de una de las historias. Sí. Es una historia, ¿no? Es... Son... Te va... Me gusta la trama de la película porque te va llevando... Junto con el personaje a descubrir el origen de lo que tiene Y buscando el origen de lo que él tiene Y buscando una solución para él Se agrava porque encuentra cosas que, pues, no debió de encontrar. Entonces, por eso queda el horror. Porque en el camino, buscando su cura o buscando estar mejor, Se descubre cosas que lo trastornan todavía mucho más. Bueno, no les platico la película. Sí, pero ¿qué es que tienes? ¿Otro más que el juego? Más o menos. Más o menos. Es una película buena también. Este... Muy buena. Más o menos tiempo, inclusive dicen que Netflix está gratis ahorita un mes. No sé qué es lo que dice. Este... Te van a pedir que... Un mes gratis. Es que siempre ha sido un mes gratis. Y ya luego ya la siguiente te van a... Pero usted lo puede cancelar un día antes de que se quede su fecha. Este... Métanse la vez. Están en cortes. No te va a dar una de Viquinto. Se te la recomiendo. A mí me gusta mucho lo de la guerra... Segunda Guerra Mundial. Hay un, este... Ahorita le pusieron la Segunda Guerra Mundial a todo color. Es un resumen por capítulos que te van platicando de... Pues el día de... Una parte... La de COVID y que no te la debo la vez que están dicho... El árbol y todo eso. Y está muy padre porque pues ahorita... Este... Imágenes y aparte pues te van a platicar un poco. Hay muchas... Muchas cosas que hay que ver ahorita con la pandemia. De otro... Desde... Series para... Para los chavos o para uno en familia. Hay muchas series. Hoy vi a la Seiba. Está el Ruby. Está el... Lo vino. Este... Se ve que mi hermana... Porque mis hijos están en la Seiba. Se ve que mi hermana le sacó como que... A ver, pues vamos a jugar lo que antes hacía. Porque ustedes ya no le... Nomás sacan el celular todo el día. Y este... Y dije... Hasta se me antojó. Dije... En la casa creo que yo no tengo un... Un turista mundial. Era... Play to call. Tocó, ¿no? Y lloraban. ¡Ay! Es que yo no... Ya me quitaste. ¡Ya! ¡Ya! Ahí estaba el va a ver. Ten te presto unos billetes. Y le daba la vuelta y yo otra vez. Estaba viendo el chiste. Sí, sí, sí. Pero... Estaba una chilladera. Y ahora te pones a ser millonario. Y te pones a... Ya... Ese juego. Pero era padre porque... Este... Era un clásico. Sí, el turista mundial. El lunes. Yo creo que era mexicano. Yo creo que era... El mexicano. Bueno, es que es de los estados. O el mundial. Es de los países. Hasta el Monopoly. Luego está el turista de Mala. Hay varios. Luego está el maratón. También que es muy bueno. El infantil. El... El profesional. Ese maratón está muy bueno. También es muy bueno. El de... Hay... Estas de los científicos. Nos dijeron que también es una estadística. Este... Que se ha aplicado. Y te dicen... ¿Pero sale nunca listas turistas hoy? O sea... Ahí está. Estas datos te da, ¿eh? Está cómico. Y los padres convivieron con la familia. Nosotros... Yo pierdo la... Perdí la noción del tiempo. Por ejemplo, ¿qué día? El domingo. Perdí la noción del tiempo. O sea, no sabía yo ni en qué día andaba. Ni en qué hora era. O sea... Salir muy temprano. Porque, por cierto... El... Comentarles que... Transmitimos la misa del domingo. Sí. Por la situación de... De la contingencia. ¿La transmite en vivo con el celular? Sí. Sí. Se transmitió por celular. Pero también se transmitió por la televisión. O sea, bajamos la señal. Y la metimos. Y la gente la pudo ver en vivo. Y después la vio diferida, este... En horarios aleatorios. El jueves vamos a hacer otra transmisión igual. A las seis de la tarde. Que son de los días que nos dicen en la parroquia que son más importantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, fue la puerta cerrada. Fue misa, puerta cerrada y bendición. ¿Pero no hay misas? ¿No hay misas? O sea, ¿realmente no hay? Sí. Sí, pero fue literalmente para la televisión. O sea, estuvimos... O sea, pero no hay. O sea, no hay ya el domingo. Ya no hay el búnes. O sea, ¿ahí no hay misas? No. Las misas se van a hacer a puerta cerrada. Lo que estaban haciendo es que a puerta cerrada y sacaban las bucinas al atelo. Pero ahora ya ni siquiera es. O sea, se agolpa. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y cómo voy a bendecir mis ramas? Bueno, pues, la misa se transmisión se transmitió en televisión y ahí valía la bendición de la fama. También explicó. Se transmitió a las 7, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Esto está muy pendiente porque el jueves vamos a tener la transmisión a las 6 de la tarde de la misa en vivo. Y el jueves... ¿Pero va a ser un chino o no? No, voy a... Ya cancelé el gocina en este jueves. Ay, ¿eso qué es un parámetro? Y el sábado, el sábado a las 10 de la noche. Entonces, ahí están los avisos. El padre Honorio grabó un mensaje que estamos transmitiendo también. Le voy a dejar mi teléfono. 764-100-0900. Si usted no se ha podido, este... Confesar. Contigo, contigo. Ya me estoy facultado para poder escuchar su... Ya, tienes la venia. Sí, este... Usted me llama por teléfono. Se desahoga de todo lo que a usted le está pasando. No me diga su nombre, no. O sea, simplemente, este... Empieza usted ahí. No, mire, este... Me hablo para confesarte. Este... Y ya te decía, adelante. Este... Hijo, échale. Échale de su rompo pecho. Este... Y yo ahí dejo el altavoz ahí para que le... Este... Y usted va diciendo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, es que, fíjate que... Vi una chava que no... Estoy casado y la vi mal. Y, pues, este... Tengo... Este... Motivos luculiosos, este... ¿Y tú? ¿Por dónde la viste? ¿A qué hora? ¿No te das un teléfono? ¿Crees que le alcance yo si salgo ahorita? Pero, no, este... Lo digo en serio, se pueden ustedes, este... Confesar ahí, este... Inclusive en las páginas oficiales de la gente que es católica, que es lo que escuché yo. Este... Hay una forma de que tú puedes, este... Sin que vayas a misa o... O puedas... Se llama acto de construcción, algo así. Y tú ahí... Desahogas todo esto. Pero si en verdad quieres alguien que te escuche conmigo, ¿Y tú llámame? No, mi noche, por favor. Que ya también, mi noche, este... Ya no, no, no estás lúcido. La música de la cantina no me deja escuchar. No estás lúcido, sí, 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 sí. Lo puse a dejar ahí, este, masajito. Y con mucho gusto, este... Escuches. Significante, o sea, díganme cuáles son que ganan. Somos seres humanos. Todos podemos claudicar a la película. Ya me lo puedes hacer. Este, guarda tu pistola y ya... Pero, este, lo puedes hacer, este... Entonces, jueves, sábado... Jueves 6 de la tarde, sábado 10 de la noche. Esto está pendiente. Son misas que usted puede ver directamente a través de Canal 3. La señal se está transmitiendo. ¿Cancionaste el Wuxinango por el evento este o por el...? No, por el, no, por este, por este... Yo, de hecho, tenía que ir. ¿Pero llegas al de las 8 de la noche y ya no? No, ya no. No, porque la transmisión es de 6 a 7. Y luego, este, también se graba simultáneo con cámara. Entonces, nos traemos la cámara y ya la retransmisión ya se hace con video. ¿Te dice pasar también el Wuxin? ¿La misa? No, bien, yo te... La vamos a llevar entonces. Mañana la llevo. También, bien, porque hay mucha gente que... Hay mucha gente católica, la verdad. Creo que todavía sigue siendo una de las, este... Religiones con más gente, lo puedo entender así. Y, bueno, pues, la verdad es que mucha gente que sí le interesa... Sí. Y sabes que ahorita, yo, no sé, les mandé yo el audio del... A mí más el obispo de mandarme siempre sus... Muy buenos, este, sus audios. Sí, viste que te mandó el audio. Sí. Y, este, y la verdad es que algo, o sea, algo se aprende, algo bueno deja, este... Escuchar el obispo, de hecho, lo graba como para... De la región que se hace, no se mete mucho en... En ondas locales. En una onda así como local. De hecho, yo también tengo plática con el... Con el presbítero de allá de... Atlas Tibera. Presbítero. De Atlas. Y, este, pero quedamos ahí que nos íbamos a ver y nos hemos visto también. Él, él, querido grabar las cápsulas. Pino cílico. Sobre todo valores, que creo que es lo que nos hace falta. Pero no se ha logrado. Pero qué bueno que ya hay, este... Pues, una entrada más de lana para, digo, ustedes... Sí, no, ya, no. Ya entramos aquí con... Fíjate que hay un proyecto con ellos interesante. Y desde ya tiene más o menos un año que lo empezamos. Pero va caminando despacio. Y, pues, bueno, platicamos ahora. Digo, ya hay... Oye, qué raro que el padre haya aceptado. Pues, fíjate que él está en toda la... Con toda la intención. Y es un sacerdote que, bueno, se presta su actitud para... Porque me han dicho que lo querían cambiar, ¿no? ¿Sí? Sí. No sé. ¿Y él quiere regresar con alguien? ¿Me platicas de esto? Entonces, yo ya he platicado con él unas dos veces. Hemos hecho unas reuniones sobre este tema. Y está muy metido en el proyecto. ¿Te confesaste? No llegué a tanto. No, de poquito a poquito. La cosa es que convencernos que entren a la tele. No convencerme a mí que vaya yo para allá. Entonces, hemos hecho... Hay una internet ahí, sí. Hemos hecho un grupo. ¿Hay un modem ahí de internet? ¿Escriba la presidencia de un punto de acceso para fibra? Buenísimo. Sí, buenísimo. Pero, fíjate que lo transmitimos bien y la gente vio mucho la transmisión de la misa. ¿Cuántos viste? Déjalo por internet, o sea, por televisión. O sea, la gente, mucha gente de la tercera edad, ahorita con esto de la cuarentena, prendieron la tele y la vieron. O sea, y estuvo muy padre porque circuló el mensaje o el comercial en ese sector, ¿no? Y la gente de inmediato, porque estaban preguntando, es que, ¿cómo llevo a bendecirme? No, pues vela por la tele, la bendición por la televisión va a servirte. Y ya todo el mundo estuvo con sus palmas esperando la bendición. Estuvo padre. Y la misa a puerta cerrada, o sea, nada más los que tenían que estar. Miren, si alguien quiere dar su diezmo, también me pueden dar la porción. Yo paso a su casa. O pueden hacer depósitos. O depósitos a mi cuenta. Depósito interlocario. Y me encargo de llevárselo a las personas que lo necesitan. A tus hijos. Te digo, por si se te atoja. ¿Sabes qué hago con el diezmo? No, sí, luego cómo estorba, ¿verdad? A mí así no me pasa que ya llega el día de dar el diezmo y si se atraviesa el día que no es banco. Ahorita los pastores dijeron el diezmo, si yo no se les olvide, que no tienen que pasar a dejar. No hay culto, pero tienen que pasar a dejar su... A pagar la... Si no, ¿cómo regresamos a Brasil? ¿Y cómo? ¿Va a pagar la camioneta que Dios les regaló? Ah, sí, ya. Se las regala Dios. ¿Trocuta? O camioneta es sencilla, sí. No, camioneta. Ay, hijo. ¿Cómo le hacen? Vamos a hablar de los pastores, tú. Y ovejas, compramos unas ovejitas y este... Aunque sea, ¿no? Y nos volvemos ahí bien, pastores. Vámonos, señor, porque ya estamos haciendo muchas tonterías de hambre. Muchas tonterías de hambre. Saludos, Kiri, nos hiciste falta aquí. Hola, gracias, ¿no tienes mensaje de nadie o sí? Sí, yo también. Nos mandó este... Gabo, que... Una imagen, ¿no? Primer caso confirmado en Italia, 30 de enero. Primer caso confirmado en México, 28 de febrero. Día 32, casos confirmados, 2250 en Italia y el día 37 en México, 2140. O sea, llevamos una estadística muy similar. Entonces, aquí le echan hasta mayo. Se extiende la... O sea, hay una prórroga. Y este... Y sí, son números muy... Muy preocupantes. Saludos, Dado. Gracias confirmado, 115 mil. Oye, sí, esto es para mayo. Más o menos estaremos pasando a la misma que pasan en Italia. Pues ánimo, hay que... Hay que seguirle. Ahórrele, señor. No se vaya usted ahorita a cancelar más sus pagos, todo lo que tenga que hacer. Este, cuide su lana. No se vaya usted a drogar ahorita con el cojo limpio, con nada. Es nada que este... La verdad es que vienen tiempos muy difíciles. Estaban... Ya los habíamos augurado, pero ahora vienen peados. Y bueno, pues estos momentos hay que echarle de guardas entre todos. Y tenemos este pequeño temor de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos va a pasar. Pero bueno, al fin de cuentas, cada otro día está informando en cada municipio. Es por eso que vamos a... Nosotros el próximo jueves, allá en el... En una canción, en una historia, Este, nos hiciste la página Guapangos Guapangos. Hizo un concurso virtual. Y los... El que más vista estuviera de... Tú sabes, con Dios, somos un tío, tú y yo. Nos grabamos. Ahora hacemos el grupo, este... Los comunicadores y vamos a... Nos llevamos a la de Facebook, su página. Y la que más vistas tuviera de todos es que... La gente les daba y un reconocimiento. Entonces, nosotros, ya que es el pueblo de Guapangos, en un resumen. Este fue de infantil y de adultos. Entonces, vamos a ver como... Una muy buena rola de... De músicos. Hay mucha gente que está haciendo esto en su casa y cantan, este, etcétera. Y es parte como del... Pues, aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos. Este, y... Cuidarse mucho. Si no tiene usted que ir a México, a ninguna parte de las ciudades grandes, no vaya. Si recibe a alguien de las mismas ciudades que vengan a visitarlo, mira compadre por allá. Te quiero mucho. Pero, ahorita no vengas a visitar a mis papás, ni a mis abuelitos. Aguántate, por favor. Los abuelitos les vale. Ay, mi hijo, ya viniste. Después vamos a estar llorando. Así que... Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Vámonos, señores. Vámonos, señores. Gracias por vernos. Y, pues, habrá algunos programas que, como ustedes saben, están en pausa. Y, pues, ya, por ejemplo, ya pusimos en pausa Tardes de Café, porque Silen ya con 80 años. Está complicado que ande por aquí. ¿Y su este...? No.